Bueno, hoy quiero conversar sobre el TPS, estatus de protección temporal, que ha sido aprobado por la administración Biden acá en los Estados Unidos, y que desde ya, desde el propio día de la promulgación, se encuentran ya los procedimientos abiertos hasta 180 días para que los venezolanos que están acá en los Estados Unidos, si no cuentan con un estatus migratorio, puedan acceder a esta protección temporal. Entonces, algunas de las cosas que quisiera comentar, lo primero es que tanto el TPS, que es una protección firmada por el expresidente Trump en enero de este año, como el TPS, que acaba de ser promulgado por acuerdos bipartidistas acá en los Estados Unidos, son mecanismos de protección temporal. Es decir, no es una protección o un estatus migratorio permanente, ni que se da el camino para este estatus de permanencia. Es bueno aclarar eso y hacer la diferenciación, y quiero por eso aclarar todos los términos para que tengamos eso bien claro y no nos dejemos contaminar. Yo, a pesar de tener una tendencia bien clara respecto a mi forma de ver la política, etcétera, y por esa razón estoy opuesto, digamos, a la actual administración del gobierno de los Estados Unidos, no por ello voy a contaminar con claridad, con honestidad y con responsabilidad sobre estos procesos que, sin duda, benefician a los venezolanos, pero que tenemos que tener muy claras. Entonces, quiero hacer la diferenciación. Primero, repito, tanto el DET como el TPS son estatus de protección temporal, no son permanentes, son para todos aquellos que no cuentan con un estatus migratorio y que los protege de ser deportados. El DET y el TPS se parecen mucho en todos, digamos, en todos los beneficios que otorgan. En este caso, repito, evita la deportación, te abre un camino hacia, con la autorización que han firmado, por supuesto que ahí está aclarado, hacia el permiso de trabajo, con lo que tú puedes obtener un número de seguro social y trabajar legalmente en los Estados Unidos. En ambos casos, fueron específicos que eran por 18 meses. Sin embargo, esto es prorrogable. Si me preguntas ahora, para no caernos, entonces, bueno, me conviene esto, me conviene el otro, esto lo aprobó tal presidente y este el otro. Yo creo que, al ser iguales y en este momento, donde estamos ahora y porque aquí al menos cuatro años más, el gobierno estará bajo la actual administración, sin duda recomiendo que, si te vas a proteger en alguno, aunque ya estás protegido en el DET porque no hace falta que apliques a él, llenes tu formulario del TPS porque este TPS, aunque fue aprobado por 18 meses, puede, como lo ha sido en otros casos de otras nacionalidades y otros países, prorrogarse y prorrogarse y prorrogarse. Entonces, esa es, digamos, que la primera diferenciación y, digamos, la primera aclaratoria. El DET no necesitaba llenar ningún formulario, solamente el tema de saber cuál era el procedimiento para atribuir tu tarjeta de empleo, tu tarjeta de trabajo, pero ya, digamos, que la deportación en este momento de venezolanos está protegida por estas dos medidas. Una firmada en enero por la anterior administración y una firmada con el TPS que sí debe solicitarlo para estar bajo su protección y esto lleva a un procedimiento. ¿Cómo es o cuál es mi recomendación? Mi recomendación número uno es uno, uno. Ahí voy con eso, uno. Sabiendo que es un estatus temporal, si tú estás en un camino, en un proceso para un asilo, para una residencia por matrimonio, por familia, por trabajo, matrimonio, creo que hubo una interrupción aquí, vamos a tratar de recuperarla, vamos a tratar de recuperarla. Bueno, como decía, si tú estás en un proceso de estatus a través de asilo, a través de visa de trabajo, a través de visa de estudio, a través de matrimonio, a través de una petición familiar, no abandones ese proceso de regularización temporal, de residencia permanente, porque este estatus de protección temporal no lo releva, o sea, no lo sustituye. Sin embargo, este estatus te protege de que en dado caso de que tu estadía acá en los Estados Unidos se está venciendo, o que no tienes un estatus, o que estás en unos procesos, pero en este momento estás acumulando tiempo como inmigrante ilegal en los Estados Unidos, o indocumentado, sería además, sería importante, sería demasiado importante que aproveches esta oportunidad de protegerte a través del estatus del TPS. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Número dos, ahí voy entonces. ¿Cómo hacerlo? Número dos, lo principal es que vaya a la página del UCSIS, U-C-S-I-S, que es la página oficial de todos estos servicios migratorios del gobierno de los Estados Unidos, y lea lo que se ha aprobado en el TPS. Ahí está bien claro cuál es, digamos, todo este proceso, cómo debes hacerlo, cuánto tiempo tienes, cuáles son los costos, y esta es la información oficial del gobierno, o sea, no es una interpretación, no es un tercero allí que hay que no. Si tú no sabes leer inglés, regularmente mucha de esta información siempre está en inglés, a veces hay posibilidad de español, yo hasta este momento no lo he leído en español, pero si tú no lo sabes leer en inglés, entonces fácilmente tú puedes poner a Google a trasladar, pones el link de allí donde aparezca la noticia del TPS a Venezuela, en la página del UCSIS, lo trasladas a Google y ahí te va a traducir la página entera, y allí tú puedes, sin duda, ver cuál es la información que está allí para este TPS, lo que te toca, wey, y lo que te toca hacer, cuáles son los pasos, cuáles son tus tiempos, etc. Lo que te puedo resumir, lo que te puedo resumir ahora, es que en el caso del TPS, si tú, aquí hago las diferenciaciones, si tú no tienes ningún estatus, no tienes una solicitud de asilo, no tenías, estabas acumulando presencia ilegal en los Estados Unidos, etc., acudes al TPS y te va a costar algo así como 540 dólares, cuando tienes tu formulario y tu proceso, lo que cuesta, digamos, enviar todo esto, el tema de las huellas y todo aquello, es algo así como 540 dólares, entre 540 y 550, un pico ahí, hay un piquito ahí. Con ese pago está incluida tu proceso del TPS y la tarjeta de trabajo, la tarjeta de trabajo, la tarjeta del permiso de trabajo. Si no, si tú estás, aquí hago la diferencia, estos 140 es para las personas mayores de entre 12 o 14 años a 65 años, ese es el costo, voy a mantenerme en esos precios. Si tú, en otro caso, tú lo que tienes es un proceso de asilo y estás en la espera de la cita y tú quieres protegerte de esta, bueno, no sé si te niegan en el asilo, si te dicen que no, si en la corte fallan, etc., y quieres estar con este estatus de protección temporal, mientras que allanas ese camino, entonces, pero ya como tú estás en ese proceso, tú tienes tu permiso de trabajo, entonces tú lo que vas a pagar es solo 150 dólares para el TPS, porque ya no te hace falta pagar la tarjeta de trabajo porque ya la debes tener. Ya tú, como en espera de una cita, ya tú contabas con tu permiso de trabajo, con tu permiso de trabajo y con tu número de seguridad social, entonces no te hace falta, en este caso, digamos, hacer otra solicitud de tarjeta y gastar ese dinero porque no lo requieres. Entonces, hay que diferenciar bien aquellas personas que no tenían procesos de asilo, que no tenían otro proceso, otro proceso de migratorio que le permitía tener un permiso de trabajo y aquellos que ya lo tienen y no le hace falta entonces pedir de nuevo una tarjeta de esta tarjeta de trabajo. Bueno, si tú estás en un proceso de asilo, si tú estás en una solicitud de asilo, ellos ya te facilitaron, o sea, ya la ley te permite trabajar, o sea, por lo que cuentas con una tarjeta de trabajo mientras te dan tu cita y todo aquello, tienes tu número de seguridad social, pero se te hace muy difícil salir del país mientras estás en espera. Entonces, si tú tienes esta tarjeta, esta protección del TPS, ella te permite legalmente acceder a un documento de viaje con el cual tú puedes salir de los Estados Unidos, pero nunca, por supuesto, ir para el país del cual tú has solicitado esta protección. Entonces, digamos que la diferencia entre estar esperando tu proceso de asilo sin el estatus de TPS y esperar tu proceso de asilo con tu TPS es esa diferencia de que tú vas a poder pedir un documento de viaje para salir del país mientras estás en espera de tu otro proceso que te hallan el camino hacia la residencia permanente. Entonces, digamos que en lo positivo es esto, que te encuentras con el TPS, si tú estás en la espera, repito, de tu cita de asilo, que bueno, estás en la lista que dura un año, dos años, tres años y bueno, y quieres salir de aquí porque bueno, ahora tú quieres ir para otro lado y hay tantos amigos que están en España en otro lado, menos Venezuela, menos Venezuela. Entonces, tú puedes pedir ese documento de viaje. No todo es color de rosa, ese documento de viaje es como, digamos, un pasaporte para refugiados, para protegidos, etcétera. Este documento de viaje dura entre tres y ahora con el tema COVID entre tres y ocho meses en procesarlo. Cuesta doscientos dólares, cuesta doscientos dólares y dura solo un año. Entonces, para que sepas que la cuestión no es tampoco loco. Ay, sí, bueno, tengo el TPS y puedo salir al otro mes. No, son procesos cortos, procesos largos, perdón, procesos complicados, supeleo, las huellas otra vez, yo tómase la foto, tienes que decir por qué vas a salir, tienes que decir por qué quieres ir para tal país que vas a ir. Este proceso de llevarte el documento duraba antes tres meses, pero ahora está llevando hasta ocho meses. Entonces, entre tres y ocho meses y cuesta, repito, doscientos dólares y se vence un año. Es decir, cuando se te vence, tienes que volver a iniciar ese mismo proceso, esperar otra vez que te llegue y eso te cuesta doscientos dólares cada vez que lo pruebes. Entonces, los costos, ¿cómo son los costos? Repito, quinientos, quinientos cincuenta dólares poniéndole ahí, quinientos cincuenta dólares entre comillas, entre quinientos cuarenta y quinientos cincuenta dólares cuando no tenías tarjeta de trabajo, cuando no estabas aquí sin permiso de trabajo. Entonces, cuesta quinientos cincuenta el TPS con el permiso de trabajo. Cuesta ciento cincuenta dólares si tú ya tenías un permiso de trabajo porque estabas en asilo, tenías otro tipo de bici, quieres protegerte con el TPS. Entonces, son ciento cincuenta dólares solo lo que tú pagas por el TPS. Y para los niños, los niños menores de doce años, está en cincuenta dólares solo el proceso del TPS. Si le quieres una tarjeta de trabajo, bueno, hay que sumarle el costo de la tarjeta. Esa es la información que te puedo compartir hasta ahora, recomendarte, repito, que vayas al UCSIS, U-C-S-I-S, ahí está toda la información del TPS, no te dejes llevar porque ahorita salen influencers, gente que dice, migratoria, migratoria, pero en realidad lo que hacen es estafar a la gente y robarle y le piden miles de dólares por una cuestión, unos procesos que son bastante, bastante simples, están bien explicados, pero no puedes llenarlos. En dado caso de que tú requieras asistencia, mi recomendación con el corazón, te lo digo de verdad como venezolano, en favor de ayudarte es no pagues a para legales, a para vainas, a imitaciones de ayuda migratoria, no, no, no. Vete a la gente profesional, vete para un abogado de migración certificado, o sea, que tenga su título de abogado y que tenga referencia, que tenga referencia, que existan personas que te digan, mira, él me ayudó con esto, él es bien, ¿sabes? No te vayas por ahí que con consejeros de Instagram, o consejeros de Twitter, o consejeros de las redes sociales, porque es pana, porque tal, no, porque no. Tienes que irte con un profesional para que te quede en el proceso si tú no te sientes capaz con las indicaciones que están en la página, de hacer tu proceso o valer el proceso por ti mismo. Repito, estos procesos son bastante simples, media veces por el tema del inglés, por el tema de no encontrar las páginas en español, etcétera. A veces, bueno, requerimos asistencia y si la vas a requerir, no lo hagas con piratas, vete a gente con referencia, vete a gente profesional para que no pases malos ratos y te va a salir muy caro si tú andas confiando en gente por aquí que anda boconeando, porque esta gente lo que quiere es quitarte tu dinero, que cuesta mucho, mucho trabajo ganárselo. Entonces, bueno, eso es todo lo que yo quiero colaborar con el TPS, es decir, repito que tanto el DET, aprobado por el presidente Trump en enero, como el TPS, que ha sido aprobado hace escasos días por la administración Biden, son medidas temporales, no abandones tus procesos, asilo, visa de trabajo, visa de estudiante, de casado, por hijos, etcétera. No abandones ese tipo de búsqueda hacia tu camino a la residencia permanente, porque estos estatus de protección son temporales. Cuando el gobierno dice, bueno, ya está listo, ya te puedes regresar, te quedas en el aire. Aquí hay ejemplos de gente que ha estado protegida o estuvo protegida por el TPS, como El Salvador, como otros países centroamericanos, y cuando se venció el TPS, todas estas personas fueron obligadas a regresar a su país, fueron deportadas, teniendo ya hijos aquí, teniendo 20 años, décadas aquí, trabajando, estableciendo su familia, con propiedades, etcétera. No les importa y se regresan. Nunca dejes, nunca abandones tu proceso hacia la regularización permanente para que estés tranquilo en una estabilidad y en una paz mental. En lo positivo, este estatus evita que cualquier pelón por allí, que cualquier falla, que cualquier, bueno, que este juez no quiso entender o que el funcionario este no quiso entender mi proceso de asilo o mi proceso de residencia, etcétera, tú estás protegido ahí ante una eventual deportación, te estás protegiendo, mientras, repito, tú estás allanando tu camino hacia la permanencia. Ni el TEC ni el TPS te dan un camino hacia la permanencia. No lo tienen. No es que tú vas a durar 10 años con el TPS, entonces tú tienes derecho a ser residente permanente. No, no existe. Tienes que buscar otros caminos. Bueno, si ya lo estás haciendo, no lo abandones. Los costos, ya te los dije, entre 550 y 150, dependiendo si tienes tarjeta de trabajo o no, dependiendo si eres mayor de 65 años o menor de 12 años. Ahí tus precios cambiarían, cambiarían a menos. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, agradecer a las autoridades de ambos partidos por brindarle a los venezolanos esta protección temporal y, bueno, elevar nuestras voces, que nosotros quisiéramos, sin duda, tener la oportunidad todos de regresar a nuestro país, de cosechar éxito en nuestro país, de contribuir a la humanidad con todo lo que en Venezuela podemos hacer. Pero requerimos un apoyo para sacar a un grupo criminal que mantiene secuestradas las instituciones del país y nos hace imposible poder tener una vida dentro de nuestra nación, algunos con amenazas de muerte, persecución, de cárcel y otros sencillamente porque el hambre, la inseguridad y el alto costo de la vida no les permite hacer vida dentro de nuestro país. Entonces, agradecemos estos gestos de protección en sus países, estos gestos de acogida. Sin duda, son un importante gesto para nosotros, pero, bueno, agradeceríamos más para no tener una carga a ninguno de estos países si este apoyo se viera traducido en una acción que nos conlleve a, bueno, a combatir a un grupo criminal, narcotraficante que mantiene secuestrada nuestra nación. Yo me dejo de hablar tanta vaina y le doy las gracias a todos ustedes por haberse conectado por acá. Recuerden, bueno, por YouTube seguirá la gente de Net Noticias. Ahí está Daniel Arturo, que es usuario en Twitter. Net Noticias es un, bueno, grupo noticioso liderado por Arturo, que ellos siempre están en todas las redes sociales buscando información para compartirla con miles y miles de seguidores, miles y miles de usuarios que están, bueno, pendientes de lo que los venezolanos y los temas que a los venezolanos les interesan. O sea, recuerden seguirlos a ellos en YouTube Net Noticias y también en Twitter, arroba News de Noticias en inglés, News Arturo. Estaba él por ahí enviando los saludos. Entonces, bueno, gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Este mensaje quedará por aquí en el Perisco por unas horas. Recuerden compartirlo, pero también ustedes pueden verlo luego en diferido también a través de Net Noticias en YouTube. Entonces, bueno, gracias a todos. Ahí estaba saludando Yurayma, creo. Si tienen alguna duda, yo iba a colgar ahora, pero si ustedes tienen alguna duda, yo se las respondo. No tengo problema. A veces estaba por aquí con una mano aquí al volante, pero yo los estoy viendo. No sé si tienen alguna pregunta o algo, solo avísenme antes de colgar y yo se las respondo. A ver, cinco, cuatro, tres, dos, estamos suficientemente claros. Les mando un fuerte abrazo entonces y que pasen una feliz tarde. Gracias a todos por conectar.